Para Sergio Castañeda, la marihuana es una oportunidad de vida sin dolor. Es la medicina natural que desde hace dos años regula el azúcar en la sangre de su hija con diabetes tipo 1, que es la esperanza de 19 pacientes que conforma la Asociación de Cultivo Asociativo, el Jardín de María José, que él preside. Sin embargo, ser cultivador de marihuana medicinal lo ha expuesto a él y a su familia a ser criminalizados, como el último 5 de agosto que allanaron su vivienda y detuvieron a dos familiares. Es una persona de un promedio de 70 años y una persona de 30 años. Se han llevado las medicinas, se han llevado... Mira, yo tengo registros públicos, tengo SUNAT, tengo todo lo que es el padrón de usuario de cannabis medicinal. No cumplo con ninguna falta. Sin embargo, por burocracia y por puro papeleo, la policía primero detiene, después investiga. En total se llevaron 56 plantas, botellas de aceite medicinal, pomadas, pastillas y resina que Sergio prepara para los pacientes con cáncer, autismo, epilepsia y otras enfermedades que requieren de su medicamento para mitigar los intensos dolores que padecen. Si vamos a investigar a cada uno, todos los de las asociaciones vamos a determinar... Bueno, no presos, pero detenidos. Si bien 15 días después sus familiares fueron puestos en libertad, hoy los tres enfrentan cargos por delito de comercialización, cultivo de marihuana y siembra compulsiva. Una planta de tamaño produce 28 gramos, que son menos de tres pomos. Si yo tengo que esperar siete meses para tener tres pomos de aceite, yo no puedo tener una planta por persona. Una persona necesita por lo menos unas ocho plantas. Lo que vamos a tener que hacer es poner una asociación por casa y si ponemos una asociación por casa, ahí en todas las casas podemos cultivar. Según el Registro Nacional de Pacientes Canábicos, en el Perú hay más de 29.501 pacientes que utilizan medicamentos a base de esta planta. La mayoría de ellos se concentra en Lima, Callao, Arequipa y La Libertad. Ante esta demanda, en julio del 2021, el Ejecutivo promulgó la Ley 3131.2, que era la esperanza de cientos de familias que han comprobado la efectividad de esta planta. Ha pasado más de un año desde la Ley de Producción Regional de Cultivo Asociativo, más de diez cartas enviadas al Ejecutivo y más de cuatro reuniones sostenidas con este ministerio. Sin embargo, hasta el momento no hay un reglamento. Si nosotros salimos a plantar o a cultivar es porque lo necesitamos. Tenemos que tener una medicina continua. No tenemos que depender de las farmacias ni de los laboratorios. ¡No más presos por plantar! ¡No más presos por plantar! Las más de 50 asociaciones de cultivo asociativo de nuestro país han enviado en el plazo correspondiente las siguientes observaciones al proyecto del reglamento. Necesitamos todas las vías de administración, que los pacientes no sean penalizados. No estamos poniendo una farmacia, una tienda. Si bien Dijenmit aún evalúa las observaciones, desde la Policía Nacional, ente al que se ha consultado para la evaluación de este reglamento, esta es la posición al respecto. Tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú están vinculados en este aspecto y están tratando constantemente de desarrollar estudios con la finalidad de que este producto sea utilizado de la mejor manera. Tras conocer la problemática de los pacientes canábicos y las asociaciones de cultivadores, cuáles son las consideraciones que se deben tener para permitir el acceso a quienes lo requieren evitar la criminalización.